Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Entrevista a Venevisión, tal como lo anunciamos y hasta aquí en el estudio con nosotros Enrique Naime, primer vicepresidente de COPEI, gracias por aceptar la invitación y acompañarnos la mañana de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Todo muy bien, todo muy bien y sobre todo muy atentos a los distintos escenarios que se están moviendo en nuestro país. Yo quisiera, antes que nada, en virtud de la experiencia que tiene usted en materia electoral, que incluso le ha llevado a la observación internacional en distintos procesos a nivel mundial, que nos diera un balance de lo que está ocurriendo con el Comité de Postulaciones para la reconfiguración de lo que va a ser el nuevo Consejo Nacional Electoral. Lo primero que nosotros hemos pensado en el partido COPEI es que se fundamente en lo que establece la Constitución. La Constitución es muy clara, establece todos los mecanismos cómo deben ser electos los señores rectores del Consejo Nacional Electoral para garantizar un organismo independiente, equilibrado y que permita realizar elecciones, las que vienen con toda la paz y la tranquilidad y que se pueda tener credibilidad. Nosotros hemos analizado, el partido COPEI tiene muchos técnicos en el tema electoral y hemos sido muy detallistas en recordar que por lo menos nosotros no tenemos en el Consejo Nacional Electoral los resultados en tiempo real. ¿Qué significa eso, tiempo real? Que cada vez que se abre un acta va saliendo directamente en la computadora, va saliendo directamente en los centros de información los resultados electorales y no una especie como a la clandestinidad que se establece en los procesos electorales. Tú ves por lo menos en el caso de la República de Panamá, los resultados son en tiempos reales, en Brasil son en tiempos reales, en Chile son en tiempos reales, en México son en tiempos reales, en Europa, en cualquier parte, en España, en Francia, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, los resultados se vienen dando en tiempos reales. Y eso es una de las cosas que debe de mejorar el nuevo Consejo Nacional Electoral. Lo mismo que los cuadernos de votación, los cuadernos de votación en toda América Latina, con excepción de Venezuela, tienen la fotografía del elector, indican la fotografía del elector. Eso tiene que ser otro de los elementos que debe corregir el Consejo Nacional Electoral, a la vez un registro electoral bien claro que disponga cualquier persona del registro electoral y que esté y que se pueda verificar y establecer los correctivos en el Consejo. Son tres elementos que los técnicos del partido COPEI vienen estudiando y lo han planteado insistentemente que debe tener el nuevo Consejo Nacional Electoral para el nuevo proceso. Eso no es una cosa de mucho tiempo, de mucha tecnología, sino simplemente tomar criterios coherentes y claros para dar tranquilidad. Y otras cosas, tú ves en Brasil, o te vas a México, a Colombia, cualquier parte, el exceso del plan república aquí en Venezuela, un proceso electoral, proceso democrático, civil, no necesita esa exageración del plan república que se establece en Venezuela. ¿Eso no piensa usted que obedece a la conflictividad política que hay en nuestro país? Por ejemplo, el tema de los resultados que históricamente se dan cuando la tendencia es irreversible, así como lo ha dicho muchas veces la presidenta del Consejo Nacional Electoral, para evitar conflictos sociales. No, porque fíjate tú, tú vas viendo los resultados directamente. Yo no creo, yo creo que más bien eso de dejar acumular horas y horas y utilizar esa música al final, en la madrugada, a dar los resultados, es lo que casualmente produce la duda. En todos estos países de la América Latina, en Europa, los resultados se van combinando. Es más, si son varias elecciones simultáneas, tú puedes saber quiénes son los que, a dónde están los diputados, a dónde, cuál es la tendencia al gobernador, cuál es la tendencia al presidente de la república. Todos esos elementos se van dando a través del tiempo y la gente va asimilando y lo va colocando. Fíjate tú, 87 millones de votos contó el Tribunal Electoral de Brasil, de 4 de la tarde a 5 de la tarde. En el caso de la República de Panamá, la elección se cerró a las 4 de la tarde y a las 4 y 20 se conocía quién era el ganador. En Brasil, pero en México, en todos esos países y en Venezuela, a veces duramos hasta la madrugada y hay por lo menos elecciones que todavía no tenemos resultados definitivos. ¿Cómo se puede decir que es el mejor sistema del mundo? Yo lo que creo es que tenemos que buscar solución a estos grandes problemas que afectan al Consejo Nacional Electoral para que la nueva elección sea realmente aprobada por todas las tendencias políticas y todos los venezolanos. Hablando de la aprobación de todos los venezolanos, se ha dado un anuncio desde el partido COPEI de hacer como una suerte de peregrinaje a nivel nacional para lograr una conexión más eficaz con los electores. ¿De qué manera se están acoplando todas las estrategias electorales con mira a las parlamentarias? El país está dividido en 335 municipios, 24 entidades federales. Nosotros estamos viajando, todos los dirigentes del partido y estamos haciendo contacto con el país en forma peregrina, como tú lo has señalado, en forma fundamentada en la orientación y el respeto a la dignidad de la persona humana. Estamos conscientes que el país tiene grandes problemas morales. Uno de los grandes problemas del país es el problema moral y ante esa problemática nosotros estamos en contacto con el ciudadano, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, para orientarlo y darle la orientación fundamentada en la Constitución. Fíjate tú, nosotros por lo menos el fin de semana, el sábado, visitamos y le entregamos una comunicación. El presidente del partido, Roberto Enrique, le entregó una comunicación que me tocó acompañarlo en la ciudad de Varina al gobernador Adán Chávez, donde le planteamos la grave situación que vive el país en el tema educacional, en el tema hospitalario, en el tema de la inseguridad y que todo está marchando muy mal y que tienen que estar conscientes que está marchando muy mal la situación, no nada más en Varina, sino en todo el país y que se preparen pues para una transición y una salida definitiva porque el país no aguanta esta grave situación. Bueno, ¿cuál fue la respuesta del gobernador? Agresiones verbales, nosotros no, nosotros estamos buscando, es el diálogo y hemos planteado un diálogo con observación internacional y que se solucionen los problemas políticos del país, el tema de los presos políticos. Van a decir un secreto que Leopoldo López es un preso político, que Ceballos es un preso político, que Escarano es un preso político. Entonces, simplemente lo que trata es de ocultar la problemática del país, el desabastecimiento, señalando que hay una guerra económica. ¿Qué guerra económica? Puede haberlo, que hay una gran incapacidad del gobierno a solucionar los problemas. Si se presenta un problema en un hospital, la respuesta es vamos a traer medicina. Si se presenta el problema del dengue y cualquier degeneración del dengue, entonces no vamos a traer medicina. No, tiene que tratar el problema de fondo. ¿Cuál es para usted el problema de fondo de la sociedad? Es un problema moral, el valor de la persona, el respeto y realmente que conduzcan el gobierno, que conduzcan los hospitales, los más capaces, los más preparados, los que tengan mejor conocimiento. Eso es realmente el valor. ¿A qué se ha perdido el valor? Por eso creo que tú diriges un programa de opinión, algo así, donde estás exigiendo el valor del venezolano. Esos valores de los venezolanos se han perdido. Ahora todo es simplemente una agresión. Todo, la solución es la violencia. La violencia verbal y la violencia física. No, la solución es realmente buscar, buscar de fondo solucionar los problemas del país. ¿A través de qué mecanismo? El mecanismo con que se han podido establecer los desarrollos en todo el mundo, a través de la educación. La educación es la base fundamental para el desarrollo de los países. Nos tomaría mucho tiempo hablar de educación y de valores, un tema que en lo particular me apasiona, pero lamentablemente se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias a Enrique Naime, primer vicepresidente de COPEI, por haber estado con nosotros hoy en entrevista a Berlusión. Es muy importante recordar que el gobierno utiliza la revolución y en COPEI usamos la Constitución como defensa a ese gran problema. Estamos al lado de la Constitución. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. De inmediato el pase es para Gualesca y Manuel. Que tengan todos un feliz día. Muchísimas gracias, Andrina. Amigos, llegamos al final. Gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden, Noticiero Benavision, Canal 4, reporta. Ustedes deciden feliz día. ¡Gracias!